¡Hola! ¿Cómo están gentes de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez estamos con MadSkills 2 Este juego que es de BMX, ok? Vamos a abrir lo que sería esta cajita Wow, 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 cuesta, wow, pensó que era gratis Pues bueno, vamos a... Wow, ¿cuál somos nosotros? Supongo que el amarillito, ¿no? O el azul Ah, ok, yo, soy el amarillo Ok, vamos a comenzar con este gameplay Este, escúbenme, apoyen, denle me gusta, denle like Y vamos a darle ¡Vamos! 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 Bien, ok Muy bueno Bien, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Eva contra tú O sea, yo Ok, vamos Vamos ¡Vamos, vamos a estar completando y ganamos el 2 ¡Uf, uf, 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 uf! Vamos a ganar, amiguitos Amiguitos del YouTube Y vamos a darle Y vamos a darle Vamos a darle ¡Vamos, uf, 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 uf! Y vamos a darle ¡Vamos, uf, 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 uf! Roo contra Oscar Gamer 099 Ok, vamos Ok, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Win! ¡Bien, bien, bien, amigos! ¡Bien! Este juego, si se lo quieren descargar Está totalmente gratis En la Play Store Y se llama Este, déjenme ver ¿Cómo se llama? Este Mad Skills BMX Vayan a la Play Store Y descarguenselo Está muy, 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 muy bueno ¡Vamos, uf, 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 uf! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a darle Play Ok Ok Vamos a ver Continuar Bici nivel 2 Ok Hemos subido de nivel La bici Ok 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 Vamos a darle En carrera Contra Eva Otra vez Ah O sea que no estoy jugando Multijugador Bueno No importa Vamos a darle Vamos a darle Un mal No puede ser Vamos a reintentar Vamos a reintentar Ok Ok Y ahora sí Ganamos Amigos Vamos Continuar Alicia Contra El País de las Maravillas Ah no es cierto Quería decir Quería decirles Que Bueno Aquí abajo En los comentarios Díganme algún juego Que me recomienden Para que lo suba A mi canal Y para que puedan Disfrutar Ustedes también Vamos Vamos Bien Hemos ganado Bien 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 Vamos Bien Gente Recomenderme Juegos Ok Dejemos En los comentarios Me pueden decir Que juegos Quieren Que suba Y con mucho gusto Les subiré También Este Si quieren ser saludados Solamente Digan aquí abajo En los comentarios Y todos Los que me digan Que los saluden Los voy a saludar Ok Vamos allá No Vamos mal Vamos mal Vamos mal Vamos mal Vamos otra vez Vamos 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 ¿Qué podemos? No, ya no podemos. No puede ser. No puede ser. Vamos a reintentar, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Acaba de llevarme un mamá. No, ya no. Estoy grabando, tú. ¿Qué pasó, mija? Llego a la mamá. Vamos a mirar las bicis, amigos. Perdonen por la jefa, pero ya saben. A ver, vamos a ver. Como siempre, los comerciales, vamos a hacer un corte para los comerciales, ¿ok? Ya estamos de vuelta. Perdón por eso, pero los comerciales ya saben, ¿ok? Wow. Voy a ver el anuncio y regresamos, porque a nadie le cuestan los anuncios, ¿ok? Y pues bueno, ya lo hemos obtenido, ya está equipado, y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a tratar de ganar. Wow. Está muy bien el anuncio. Vamos Vamos a darle Vamos Derrotamos a estos Y terminamos con el video Ok Bueno Vamos allá Wow ¿Cómo hizo eso? Wow, yo quiero aprender eso Vamos a intentar hacerlo Wow, yo quiero hacer eso Yo quiero hacer eso Ok Para derrotar a Gamba Tenemos que derrotar Tenemos que derrotar algo Y será la cantidad de likes Tenemos que llegar a 10 likes Si quieren ver la batalla de jefe Ok Si ustedes ya han gustado Dengan me gusta Y nos vemos en el próximo video Adiós